Muy bien, hola amigos, aquí Bohemio, el día de hoy estamos en un vídeo bastante, bastante más distinto de lo que normalmente suelo hacer, para empezar es un vídeo de Warframe, cosa que tiene muchísimo tiempo que no hago algo de Warframe, desde que hice un directo de todas las historias principales, pero aparte de eso es un vídeo distinto porque les traigo un poquito de Fashion Frame, o sea, les voy a mostrar tres combinaciones para la nueva skin que acaba de salir de Wukong, ¿vale? Ahorita les digo el nombre porque la verdad es que no me lo he aprendido. Sobre todo lo quería hacer para que ustedes vean más o menos qué se puede hacer con la skin en cuestión de colores para que ustedes decidan si la quieren comprar o no. A mi punto de vista, la skin está bastante, bastante bonita. Les voy a mostrar las paletas de colores que utilicé y pues nada más, vamos a darle, ¿sale? Vamos acá al arsenal y vamos a darle a apariencia, ¿vale? La skin se llama Samadhi, ¿vale? Nombre medio raro, pero bueno, aquí tenemos la primera combinación. Por cierto, este vídeo va a tardar un poquito, así que si ustedes están interesados simplemente en ver las tres combinaciones de colores que yo les traje, váyanse a la descripción porque ahí les voy a poner las estampas de tiempo porque me voy a llevar mi tiempecito diciéndoles cada uno de los colores, por qué lo elegí, recomendaciones y cositas por el estilo, ¿vale? Así que si solamente quieren ver las combinaciones de colores, les dejo ahí las estampas de tiempo, ¿sale? Entonces, también tengo que decirles que no me enfoqué demasiado en los accesorios porque realmente cualquier accesorio le puede quedar muy bien a este skin, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el pecho lo tenemos bastante, bastante plano, entonces cualquier accesorio en el pecho le va a quedar muy bien. Lo mismo con sus brazos, hay algunas skins y algunos personajes que tienen como muchas protuberancias en sus brazos, en el pecho. Esta skin de Wukong no es así, sus brazos pueden ver son muy planos, entonces cualquier armadura le va a quedar muy bien, ¿vale? Quería dejar eso en claro. Entonces, aunque sí les voy a dar los colores de los accesorios y cuáles son los accesorios, por si lo quieren hacer de la misma forma que yo, los dejo a su criterio, ¿vale? En cuestión de accesorios. Entonces, empezamos por los colores que utilicé para este skin en general. De hecho, no sé si ustedes lo notan, pero la parte de arriba se me hace muchísimo como el símbolo de The Punisher, pero no sé, a mí me gusta bastante. Entonces, color primario, van a utilizar muchísimo la paleta Gamma, ¿vale? Por si lo quieren saber, la paleta Eminencia y la paleta Ketir. La voy a ocupar muchísimo en estas tres combinaciones de colores, pero vamos a ocupar una que otra, ¿vale? Para que estén un poquito advertidos. De la paleta Gamma, utilicé el color más oscuro que tiene esta paleta, en color negro, ¿vale? Para el color primario, el color secundario es exactamente el mismo color. El color terciario también es de la paleta Gamma, pero esta vez me fui por este colorcito de acá. Es de la tercera columna, el color más, el primer color como blancuzco que encuentren. Ese es el color que utilicé. Ahora, ustedes pueden poner un blanco un poquito más fuerte, ¿vale? Pero creo que con cierta combinación, o sea, con cierta iluminación, los puede llegar a cegar un poquito. Entonces, yo decidí no ponerle un color muy fuerte de blanco. Incluso ustedes lo pueden poner un poquito menos blanco si así lo prefieren, porque de hecho, incluso, ustedes podrían pensar que este blanco es demasiado fuerte. De ahí, en los acentos, que es la parte, estas como partes metálicas que tiene Wukong por todos lados, en su vientre, en su codo. De hecho, ya le vieron el paquetón ahí a Wukong. Es de la paleta Tormenta. Es la tercera columna, la segunda fila, ¿vale? Es para este colorcito, así como de bronce. Cada quien tiene sus colores preferidos para este tipo de partes. Algunos les gusta un poquito más como color dorado y tal, pero bueno, este es mi color favorito para este tipo de detalles metálicos. De nuevo, paleta Tormenta, tercera columna, segunda fila, ¿vale? Ahora, para el color emisivo, que son las grietas que tiene aquí Wukong, que se ven bastante, bastante geniales. De hecho, tengo que decirles que esta skin en un principio no me convencía demasiado, pero una vez que pude jugar un poquito con los colores, la verdad es que me está gustando muchísimo, porque es muy diferente al diseño que tiene Wukong Prime. Entonces, puedes ir variando estos dos diseños y vas a sentir que son dos skins completamente distintas, aunque obviamente el diseño de Wukong Prime no es en sí un skin. Pero bueno, en emisivo tenemos el color gamma, la última fila, perdón, la última columna con la fila número 4, ¿vale? Para los cuatro colores de emisivo y energía, ¿vale? El emisivo, de nuevo, es la parte de energía que tiene en las grietas Wukong y la energía como tal es como se van a ver nuestras habilidades ya en el gameplay, ¿vale? Entonces decidí ponerle todo este como color rosa. Ahora sí, en los accesorios, ¿vale? El peto son las placas estas de Edo Prisma, de hecho todo el conjunto de Edo Prisma, las sombreras izquierdas, las sombreras derechas son Edo Prisma, igual estas las trae Baro Kitir, así que en teoría las pueden conseguir gratuitamente, sin ningún problema, cada dos semanas. Las espinilleras son exactamente iguales. Y yo le puse aquí el efímero de Lotus, que son estas flores que van cayendo por acá, pero ustedes si no tienen una o tienen algún otro, se lo pueden poner sin ningún problema. Ahora los colores, por si lo quieren ver. Primario, de nuevo, la paleta gamma, la segunda columna, la cuarta fila, para este colorcito que pueden ver aquí como cambia. Es un color como un poquito más apagado, que va bastante bien con las grietas que tiene Wukong. De ahí, secundaria y terciaria, de nuevo gamma, el color más oscuro. Me gusta muchísimo ese color y ahorita les voy a decir por qué. Este, a diferencia de unos negros como más profundos que tenemos en otras paletas, pero ahorita, ahorita me voy a esa parte. En el acento, igualmente gamma, segunda columna, en la cuarta fila. Y el emisivo de los accesorios es para esta pequeña partecita. Pueden ver que está como fluyendo un poquito de energía. De hecho, creo que se ve más en las espinilleras. Pueden ver que fluye un poquito de energía hacia arriba. Para ese efecto, le pongo en el primer color de emisivo. Igualmente gamma, la última columna, el cuarto color, que es como un color rosita. Y para el segundo color de emisivo, le pongo de la paleta Kittier, el primer café de la última columna. Y da ese pequeño efecto energético. Lo pueden cambiar si ustedes gustan, pero pues yo creo que este se ve bastante, bastante bien. Y lo mismo para el color de la energía, ¿vale? Y por último, tenemos la siandana. Ahora, yo probé varias siandanas con esta skin de Wukong y yo creo que esta es la que le queda mejor. De hecho, la siandana que utilizo en las tres, en los tres modelos que les voy a mostrar de Wukong, por así decirlo. ¿Vale? Pero hay varias siandanas que le quedan de hecho bastante bien, pero pues ya verán ustedes cuál les convence más. Primario, secundario y terciario. Les voy a dejar igualmente gamma, el color más oscuro de esta paleta. Y aquí les voy a mostrar por qué me gusta más este color negro, que no es el negro más profundo que hay en las paletas de colores. Pueden ver que la siandana tiene un pequeño patrón, como un pequeño diseño. Y esto se ve gracias a que le pongo este color de negro, porque si me voy a los colores de humo, que tiene el negro más profundo, pueden ver que no se ve absolutamente ningún patrón. Entonces me gusta dejarle este para que se vea el pequeño patrón que tiene la siandana. De ahí el acento en gama, segunda columna, cuarto color, que es este colorcito de aquí, como metálico, que combina bastante bien de nuevo con las gritas de Wukong. Ahora, en esta siandana, el emisivo y energía básicamente no hacen nada, al menos no nada que vayas a notar cuando estés jugando. Entonces realmente aquí no se preocupen mucho. Yo le puse este colorcito de aquí, es también de gama, la cuarta columna, cuarto color, pero no va a cambiar demasiado. Va a cambiar estos pequeños puntitos de energía que tienen por acá, pero de nuevo, nada que los tenga que preocupar. Cualquier color moradito les va a servir sin ningún problema. Y por último, por si no lo saben, en la parte de regalía, estas cosas que se llaman Sekarakiteer, que también, de nuevo, los Sekarakiteer son estas bolitas, bueno, no bolitas, estos de rombitos que van aquí flotando junto de nuestro accesorio del hombro, donde pueden poner también los emblemas de su dojo o varios emblemas que se vayan ganando. Por ejemplo, este lo acabo de recolectar de la onda nocturna, que es el pase de batalla de Warframe, que es completamente gratuito. Aquí lo pueden poner. También lo pueden comprar de Barokiteer cada dos semanas, así que en teoría todo esto les debería salir gratis en cuestión de accesorios, obviamente. De ahí, en el sello frontal tenemos el sello de maestría que vale un crédito. Pueden ver mis créditos ahorita, así que esto no les cuesta absolutamente nada. Pueden ver aquí mis barritas, mis sliders, para que ustedes lo pongan de esa misma forma si así lo quieren. Le aumento un poquito el alfa, eso es importante para que sea un poquito transparente, gracias a que nuestro color primario, el primer color, es negro, para que se vea semi-transparente esta parte. Y el segundo color es también de la paleta tormenta, tercera columna, segunda fila, para que tenga este tono como bronce dorado, dependiendo de cómo lo vean, dependiendo de la iluminación. Y ese es el primer modelo que les traigo de Wukong, ¿vale? Se ve bastante, bastante decente, quisiera creer, pero bueno, tampoco soy un experto en moda o en combinación de colores, solamente sé lo básico. Y obviamente todo esto es de gustos personales, ¿no? De ahí, nos vamos al siguiente diseño de Wukong. Este lo hice un poquito más como apagado, un poquito más obvio, un poquito más elegante, quisiera creerlo yo. Con tonos morados, de nuevo, vean que le dejé los mismos accesorios, ustedes lo pueden cambiar en el único diseño que le cambié los accesorios, es en el tercer diseño, que ahorita lo van a checar, ¿vale? Pero primero nos concentramos en este. Así que ya no les voy a mostrar obviamente los accesorios, pero les voy a decir los colores que les puse, ¿vale? Para el diseño como tal de Wukong, el primario es obviamente Gamma, el primer color blancuzco que encuentren de la tercera columna, ¿vale? Algo curioso que nos da la oportunidad, esta skin, es que podemos recolorar el casco y aparte podemos recolorar el cuerpo. Pueden ver que el casco lo pusimos de color blanquito y el cuerpo es de color negro, porque si lo ponemos en negro no se ve mal, pero creo que el personaje se ve demasiado negrito, entonces preferí dejarlo en un color un poquito más blanco que con la skin se ve más como gris plateado. Vale, color secundario, último color, el color más oscuro de la paleta Gamma, me van a escuchar mucho diciendo eso. Terciario, es un color cafecito, ¿vale? Es de la paleta Kittier, el último color de los cafés, ¿vale? Es de la última fila, perdón, de la última columna. Pueden ponerlo más claro si ustedes lo gustan, pueden... De nuevo, todo esto es simplemente una opción para ustedes, ustedes lo pueden cambiar dependiendo de sus gustos personales, pero creo que el café le queda bastante, bastante bien. Igual lo pueden poner un poquito más negro si ese es su gusto personal. Pero yo creo que el café se ve bastante, bastante elegante. El acento es el mismo color de nuestro color secundario. Y por último, el emisivo, esta vez sí lo puse diferente. El primer color es de la paleta Eminencia, ¿vale? La primera columna, el tercer color. Y el segundo color del emisivo se lo puse de la paleta Kittier, y es este colorcito acá de la tercera columna, este como azul grisáceo, ¿vale? Nos da un efecto bastante, bastante padre. Pueden ver aquí que se ve como un poco azul en las grietas de Wukong, pero sobre todo se lo puse de este color por la energía. Cuando sacas, por ejemplo, tu bastón exaltado, se ve bastante, bastante bien esta combinación de colores, ¿vale? Se lo recomiendo muchísimo, al menos a mí me parece bastante, bastante cool. Tal vez les pongo un pequeño pedacito de gameplay en algún momento para que vean cómo se ve ese color de energía. Entonces, en los accesorios, los primeros cuatro colores son gamma, el color más oscuro, no hay mucho misterio ahí. Y el emisivo es justamente lo mismo que el emisivo del personaje como tal, ¿vale? El emisivo de los accesorios, solamente que está invertido, ¿vale? Entonces tenemos el emisivo primero, el azul, Kittier, y de segundo tenemos de la paleta eminencia, el tercer, el color morado de la primera columna, tercera fila, ¿vale? Para que quede este efecto de energía por acá. Y la regalía, aquí están los colores, el primario es igualmente el color gamma, más oscuro, y el secundario, perdón, no lo no lo puse bien, es de la paleta eminencia, que por cierto también trae varios Kittier, de nuevo, ahí no hay mucho misterio, tercera, segunda columna, con la tercera fila para darle este pequeño toque al símbolo de la maestría, que se ve muy, muy bonito. Y es el segundo diseño que les traigo ahora. El tercer diseño puede que no les guste mucho, les voy a dar algunas recomendaciones, pero simple y llanamente quería hacer algo muy distinto a estos dos diseños. Este de, obviamente con todo este rollo como de cristal y como que tiene mucha textura, me recuerda muchísimo a un volcán, entonces decidí hacer como una especie de demonio rojo, con lava en las venas, y esto fue lo que quedó, ¿vale? En este sí le cambié los hombros, ¿vale? Ahorita nos vamos a eso. Primero yo creo que lo que primero van a notar es que este color no va tan bien con el rojo, pero yo quería resaltar muchísimo estas partes metálicas, y yo creo que el color que más resalta pues es este como azul verdoso o verde azulado, porque es básicamente lo opuesto que hay al rojo, entonces por eso se lo puse de esta forma, ¿vale? Tal vez a muchos no les guste demasiado, pero no se preocupen, el acento se lo pueden cambiar sin ningún problema, algo como un azul, por ejemplo, no se ve nada mal, o se pueden ir hasta abajo de la paleta Kittier para hacerlo un poquito más grisáceo, que tampoco se ve mal, o por último, si así lo quieren, obviamente se pueden ir un poquito más al rollo de hacerlo completamente negro. No hay ningún problema, de nuevo, yo simplemente quería hacer un diseño muy distinto a los primeros dos y resaltar muchísimo sus partes metálicas o cristalinas, si así lo quieren ver, pero lo que más me encantó de este diseño es definitivamente como las venas, como si le estuviera fluyendo lava al personaje, que está bastante genial. Entonces, lo que le cambié en los accesorios, ¿vale? Fue las hombreras, ¿vale? Estas hombreras vienen con la skin, así que no se preocupen mucho, teníamos las hombreras Edoprisma, y le puse las hombreras de la skin, pueden ver que se ve más como un demonio, que es lo que quería darle. Las espinilleras se las cambié por las espinilleras de placas Tenocon 2019, son las de la última Tenocon, que hubo si compraron el paquete digital. Estas son las espinilleras que nos dieron, y están bastante, bastante bien, y vean que le quedan perfecto porque se abren en una especie de B, lo cual deja el espacio perfecto para esta pequeña protuberancia, que son las rodillas de Wukong, ¿vale? Y de ahí le quité simplemente la pechera Edo, y le dejé simplemente la regalía, que se la puse un poquito más grande, ¿vale? Del sello frontal, pueden ver aquí los sliders, por si lo quieren hacer de la misma forma que yo. Ahora, de una vez ya que estamos aquí en la regalía, el color primario es obviamente gamma, el color más oscuro, y el segundo color es, de hecho, del clásico saturado, es el segundo, de la segunda columna, es un color muy rojo. Lo pueden poner más rojo, si así lo quieren, porque en ciertas iluminaciones, de hecho, no se ve tan fuerte como aparece aquí a primera vista. Ahorita se los voy a mostrar un poquito más a qué me refiero con eso. Vamos con los colores, antes que nada. Primario y terciario, bueno, creo que ya se lo saben, es de la paleta gamma, el color más oscuro. La secundaria, también es de la paleta gamma, pero, este, me fui por este color, el primer color, literalmente, de esta paleta. Ahora, algo que tengo que mencionarles, es que los colores muy claros no le quedan muy bien que digamos a este skin. Obviamente va a depender de su gusto personal. Por ejemplo, este color no se ve del todo mal, obviamente tendríamos que cambiar más colores para que esto se viera de forma decente. Pero, estos colores rojos, que no son tan brillantes, no se ven tampoco nada mal, dependiendo, obviamente, de sus gustos personales. Pero yo creo que lo mejor es ponerle colores un poquito más oscuros a este skin. Algo que también pueden hacer, por cierto, es que yo le puse un color rojo porque ya había utilizado el negro para mis otras dos skins, en el tono del cuerpo. Entonces yo lo quise cambiar mucho y ponerle un color distinto al secundario. Pero, si así lo prefieren, también le pueden poner negro aquí. Y pueden ver que se ve también bastante, bastante bien. Súper negro, como si fuera un color onyx. Y simplemente con las venas fluyendo magma. Se ve bastante, bastante genial. Pero bueno, yo quise ir por algo muy distinto y le puse ahí un color más rojizo, ¿vale? Ya vieron cuál es el color. El acento, yo sé que de nuevo no les va a gustar tal vez. Kittier es de la última columna, la segunda fila. De nuevo, ustedes lo pueden cambiar por lo que ustedes quieran sin ningún problema. Lo pueden poner más cafecito, lo pueden poner más oscuro. Ya va a depender de sus gustos, ¿vale? El emisivo es también el clásico saturado. Es el primer color del clásico saturado y el segundo emisivo es el color más rojo del clásico saturado, ¿vale? Para que las venas se vean de esta forma. Bueno, las grietas, que yo digo que son sus venas. Y en energía, pues quise obviamente ponerle el mismo color de energía como sus acentos, ¿vale? Entonces igualmente es Kittier, última columna, segunda fila, ¿sale? Ahora, yo creo que de nuevo, no me gustó mucho la skin en un principio, cuando apenas la estaba viendo en el Devstream. Pero una vez que pude manejar un poquito sus colores, vi que a diferencia, por ejemplo, de la skin de Wukong Prime, ahorita se las voy a poner, por ejemplo. Tenemos aquí la skin de Wukong Prime. Vean, se ve bastante, bastante genial la skin de Wukong Prime. Es muy distinta, pero pueden ver que es como bastante lisa, como que no tiene mucha textura. Y eso está bien, eso está bastante bien. O sea, que hayan hecho esta skin como con un poquito más de textura, más rugoso, más como de piedra. Porque, de nuevo, de esa forma tienes como, al menos la opción de utilizar las dos skins. Y se van a sentir bastante, bastante distintos. Obviamente no quieres comprar una skin que se vea exactamente igual que otra skin que ya tienes. Entonces, pues, yo creo que está bastante, bastante genial que las dos skins se vean bastante distintas. Y de hecho, algunos de los diseños que les traje por acá también sirven bastante bien para Wukong Prime, como pueden ver. Los dos se ven bastante bien. Pero bueno, obviamente ahorita esta skin yo creo que la voy a estar ocupando bastante porque también se ve bastante, bastante genial. Y nada más, amigos, espero que les haya gustado este video. Es un poquito extraño. Yo sé que me detuve demasiado para mostrarles los colores y las paletas, pero creo que es necesario. De nuevo, en la descripción les dejé de cualquier forma los momentos en los que me pasé a diferentes diseños para que no se desesperaran. en los que quisieran ver exactamente los diseños. Nada más, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.